Andy, vamos con tu móvil, te vemos en vivo, te escuchamos, por favor, rápido. Estamos en vivo en el móvil, como siempre, recorriendo las calles de Córdoba. Vinimos hasta Barrio Alta Córdoba, en el trayecto salió el sol, se despejó casi por completo en Córdoba. Le decimos a la gente que igual hay una brisa bastante, bastante fresca, así que siempre salgan con un abrigo porque está fresco, la verdad, a esta hora de la mañana. Vinimos de un reclamo y llegamos a otro, en este caso en el Hospital Infantil Municipal, aquí en Alta Córdoba, como les decíamos, porque aquí los trabajadores de la salud están reclamando. De 11 a 12 están de asamblea, justamente pidiendo por mayor infraestructura, por aparatología en este nosocomio. Recordemos que aquí hace 20 años que trabaja el mismo tomógrafo, que están pidiendo porque se lo cambie, porque hace cuatro meses que no funciona. Además, hubo 10 empleados monotributistas que fueron cesanteados en la jornada de ayer. Sobre eso vamos a hablar con las delegadas, con Graciela, quien nos ha recibido aquí, ¿cómo es la situación? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como vos decías, el reclamo se inició por el tomógrafo, que hace cuatro meses que dejó de funcionar, aunque siempre hemos hecho una salvedad, que en realidad hace más de un año, porque se rompe, se repara, se rompe, se repara. Entonces ya es muy obsoleto y ya hay que jubilarlo. Ya hay que cambiarlo directamente, tenemos el aparato para hacer los estudios de tránsito también. Los ascensores que no funcionan, de los cinco, por lo general funciona uno, que es el que va a quirófano, que cada dos por tres se rompe también. Entonces el personal, los pacientes, los padres, todo, tiene que movilizarse por rampa. Bueno, ahí vemos también la manifestación allí en el hospital. Bueno, ahí tenemos problemitas.